En primer lugar, bienvenido, esté atento a las noticias instantáneas del mundo de las series de televisión turcas. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Como se desprende del segundo tráiler, Fatih está muy arrepentido de lo que hizo y parece que el hielo entre la naturaleza y el conquistador aún no se ha derretido. Omer y Abdullah piensan que Fatih está equivocado. Todos le han dado la espalda a Fatih. Otra situación que nos entristece en el tráiler es que la enfermedad de Omer está progresando. Omer está a punto de hacer la maleta e instalarse junto a Kibilzim ante esta situación. Otro tema curioso es el incidente entre Ruzgar Alev, Abdullah y Pembe. Como si Ruzgar Alev le explicara todo, el dúo finalmente conoce a la familia Unal. Abdullah no está feliz en esta situación. Ertu Grul y Umut finalmente se encontraron cara a cara. En este episodio nos esperan momentos emocionantes. Gracias por ver.